Miro en el desierto, hay un amor abandonado Cuando me acerco para verlo, prende en fuego mis dos manos Si me acerco con mi rifle de cazador, que está cazado No se asusta ni se aflige, solo de sal oxidado Mil camiones en la ruta, que me avanzan, que me aplastan Mil catores en la ruta, que me avanzan, que me aplastan Ay, morena, un amor abandonado En la esquina de tu cuerpo, cinturón desabrochado Ah, nena, un amor abandonado En la esquina de tu cuerpo A la esquina de tu cuerpo, cinturón desabrochado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!